También se ha unido con la música popular, ha hecho diferentes intervenciones musicales y siempre resaltando el papel y la escena de la mujer rockera. Es una mujer rockera que también ha resaltado mucho el país, ¿no? Sí, también. Es importante también resaltar eso. Pero bueno, vamos con nuestro tema del día porque es importante. Sí, así es. Es algo que tenemos marcado en la cultura colombiana, pues también es algo que se ve en Venezuela. Y pues ahorita ha generado un poco de controversia y pues ya les iremos contando más adelante sobre este tema. Según lo que se tiene entendido, el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Arepa. Pero otros dicen que el Día Mundial de la Arepa se llevó a cabo hacia próximamente. Si hoy estamos a 13 y el Día Mundial de la Arepa fue 8, es decir, hace 7 días, sin estimar. Pero es que siempre se celebra el segundo sábado de septiembre. Sí, señor. Entonces, hoy mundialmente se reconoce como el día, valiendo la redundancia, el Día Mundial de la Arepa. ¿Ha comido arepa? ¿Ha dado arepa? O sea, me refiero a que si como tal... ¿Cómo la ha comido y con qué la ha comido? Imagínense que... Es un término por el cual siempre se... como que se... tiene doble sentido, ¿no? Sí, sí. Pues aquí en Colombia que a todos le sacamos el doble sentido. Imagínense que el tema de la arepa es algo muy particular porque estamos hablando... Estamos hablando de esa recuperación identitaria y patrimonial de lo que ha sido la arepa. La arepa desde cuándo comenzó, cómo comenzó. Yo, digamos que de manera franca les soy sincero, yo vivía en la vereda Cardonal y saben cuáles eran mis onces para irme al colegio. Era literal y sagrado, mis compañeros a mí me la quitaban porque les fascinaba esa sazón de mi mamá. Ayer Liz Suárez le dio un saludo. No, arepa con chocolate. ¿Algo una bapanera también era rica? Bueno, sí, también era rica. Pero en esas pues yo como estudiaba, gracias a mis compañeros de equipo de producción, como a mis... No. Como en ese tiempo, pues yo estudiaba en el colegio de La Plazuela, desde aquí del municipio de Cojo. Un saludo para todos esos exalumnos, para los profesores y todas las personas que nos están viendo. Siempre mi mamá, pues digamos que por el tema de transporte y también digamos que uno en ese tiempo no tenía como esos privilegios. Sus oncecitas y demás. Sus oncecitas ni demás, ni el sanduichito, ni la fruta, ni el bonjour, ni nada de eso. Ni el chestris. Entonces, en ese tipo de cosas mi mamita decía, pues yo les voy a hacer unas onces y se la comen allá. O sea, y créame que a mí no tuve pena, no tuve ninguna vergüenza, porque yo por lo menos digamos que yo era feliz con mi arepa y mi chocolate todos los días para irme al colegio. No, y realmente pues eran muy pocos los estudiantes que llevaban eso, ¿no? Y cuando llegaba allá el momento de las onces, pues usted dejaba de mamarse esas filas allá, hermano. Sí. Y usted simplemente sacaba de su maleta su tacita, hermano, ya sea de jabón acción o lo que hubiera. Sí. Sí, porque a mí me encantaba. A mí me encantaba. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Y el jugo siempre era de guayaba, hermano. Le colocaban un taleguito y... De banano, de banano. Retazo de chuspa, como le dijo Andrés López. No, a mí me echaban jugo de zanahoria con leche. Y de aullama, mi mamá me echaba aullama con tomate de arco. Uy, eso es un afrovisiaco, digo, un buen jugo. No, 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 no. Bueno, les sigo comentando aquí, les sigo... Aullama con tomate de arco. Para la alimentación. Con tomate de arco. Y en esas yo estaba lo que fue en sexto, séptimo y octavo, porque ya después, digamos, que ya fue cuando se implementó el tema del restaurante escolar y ese tipo de cosas que, pues, ha propiciado a muchas familias y es también la oportunidad para que las familias también aprovechen esos espacios que brindan para que ustedes, tanto económicamente, pues, tengan ese beneficio y también se investiguen de ese tipo de cosas. Entonces, pues, en esas circunstancias, uno el tradicional, yo en la plazuela jugaba micro, jugaba fútbol allá en el colegio, va, listo, mamados, ¿qué uno hace cuando está mamado? Comer algo, listo. Yo tenía... Cuando uno llega a una fiesta, ¿qué hace comer? Mire, se los voy a decir de la manera más detallada. Una libra... La bolsa de la libra de cono, me acuerdo muy bien, que eran los jueves de mil, si no estoy mal en esas emociones que hacen en Surtee Max. Los miércoles de todo. Los miércoles, en Econo. La libra, la bolsita vacía, mis dos arepitas ahí metidas, o era una libra de arroz, o era una servilleta o algo. Yo llegaba a comer y cuando llegaban unos compañeros, amigos, Ángel, o a veces me decían, Barragán, 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 ¿me regaló un poquito? Y es que créame, el olor tan potente que lleva la arepa cuando usted la realiza, que queda en la cocina, usted puede estar durmiendo y, huele la arepa, mi mamá está cocinando arepas, entonces, nada más que eso pasa. Entonces, en esas llegaban mis compañeros y cuando... Me está probando un chiste, Juan. Comían, se comían las arepas, se comían las arepas, y en esas, pues, yo dije, caramba, yo me quedo aterrado porque, digamos que eran chicos que eran, podríamos decirlo, así, chicos que se creían así, que comían de las arepas que hacía mi mamá, y en esas, más que todo, yo vivía en la era cardonal y nos tocaba prender estufa de carmón para hacer esas arepas, entonces la sazón era más deliciosa, porque se ha hecho que la sazón con leña es más deliciosa, y mi chocolate, mi tarrito de chocolate, que eso sí lo llevaba, y si yo montaba así que lo llevaba mi tarro de chocolate, créame que eso era como lo que hacía Nairo Quintana cuando llevaba agua panela y hace sus torres. Entonces, hoy se va a dedicar el día a la arepa, en la tarde, y la tarde a la arepa. Quién no ha comido arepa, quién no ha desgustado, disfrutado una deliciosa arepa, en todas sus presentaciones, ¿no? Incluso, pues, ya uno, pues, estaba acostumbrado a sus arepas, pues, rellenitas con queso y demás, pero ahorita ya podemos tener varias, como varios tipos de arepas, la arepa rellena de chorizo, la arepa rellena de carne con pollo, con pollo desmechado, con pollo desmechado, con pollo desmechado, con queso, con bocadillo, con queso. Es deliciosa. De hecho, pues, nosotros nos le medimos también como al reto de hacer arepas, que, pues, bueno, más tarde verán cómo nos puede, ustedes juzgarán, a ver, pero no, sí quedaron ricas, quedaron ricas para aquí. Sí, la verdad quedaron deliciosas, sí, para ahí las probé. Y es que, digamos que hoy lo que queremos resaltar es, primero, esa tradición de la arepa, como ese rico manjar ancestral e indígena, porque es indígena. Sí, claro. Porque, digamos, bueno, ¿cómo comenzó todo el tema de la arepa? Uno se dice, no, pues, es que algunos tenían que moler el maíz y hacer un tipo de cosas. Eso es una cosa muy interesante. Una cosa muy interesante. Pero ¿saben cómo lo hacían los indígenas? Como tal, coger el maíz, machacarlo con piedra, utilizar la saliva de ellos, hasta crear lo que, por lo menos, hoy en día uno hace a través de la masa con agua caliente. Como no tenían que eso utilizar en saliva. Sí, no tenían que eso utilizar en saliva, eso sí es verdad. Entonces, en ese tipo de circunstancias, digamos que toda la invención tecnológica, las piedras, porque ellos lo que hacían era machacar el maíz, dejarlo bien finito, pues, o la otra, digamos que nuestros abuelos, digamos que, pues, una experiencia de un familiar en UBOT, pues, allá tenían la famosa la moledora, que son también, las arepitas así hechas a la pura parrillita, son de jarrito de barro. Las arepas son deliciosas. Pero, hermano, para no extendernos más, quiero invitarlo a que veamos el primer clip y a ustedes también para que vean el primer clip de este Día Internacional o Mundial de la Arepa. Cuando nos referimos a cocinar de las arepas, hablamos de una apuesta por la recuperación de la cocina tradicional de nuestro país, que comporta un sinnúmero de desafíos que requieren, en primer lugar, un compromiso social, ético y científico alrededor de toda nuestra identidad colombiana. Hablamos del consumo, la producción y, sobre todo, la reconciliación de nuestros platos locales con el paladar de nosotros, los colombianos. Acostumbrados a consumir productos importados y en algunas ocasiones denigrar de la comida popular, los colombianos necesitamos reconciliarnos con los sabores del pasado, con los platos de la infancia y con los olores de nuestra niñez. Sin desconocer que el mundo ofrece diferentes posibilidades gastronómicas y que el nacional requiere saborear, conocer y degustar, la invitación es a volver a recuperar esas comidas de la cocina popular. Reconocer lo nuestro, pensar en las posibilidades de desarrollo gastronómico, permitirá en un futuro próximo comparar nuestros productos y variadas recetas de los acopios gastronómicos con otras partes del mundo. Cuando hablamos de cocinar arepas, haremos un reconocimiento a toda esa cocina popular que no solo recuerda la infancia de varias personas, sino todos esos olores de diferentes reuniones familiares, las mejores viandas y la parafernalia en torno a la elaboración de los productos tradicionales. Arepa es el pilar fundamental de la dieta de los venezolanos, pero ciertamente también está presente en otros países de la región, en este caso como Colombia. Entre estas dos naciones hermanas existe una silente pugna acerca de quién corresponde la invención de tan popular alimento. Lo cierto es que es difícil determinar el origen de la arepa, porque en un punto de la historia del continente ambos países compartían territorio, por ende los indígenas quienes son responsables de la creación podían estar presentes en toda esta tierra. Es importante para ellos que no conocen la arepa, sino desde su versión de harina precocida de maíz explicar un poco de cómo se originó este pan latinoamericano. Resulta que el origen proviene de la dieta básica de los indígenas, que consistía en yuca, elementos de caza, pesca, recolección y por supuesto maíz, que era consumido, cocido, embebidas y guarniciones hasta que dieron con un nuevo uso del grano de maíz. La primera etapa de la arepa era un proceso donde el maíz era masticado por los indígenas y colocado en un recipiente hasta formar una masa o pasta que era cocida en barro en forma de panes redondeados. En segunda instancia, el maíz desgranado era molido en una piedra con otra encima que iba procesando los granos. Esta modalidad tiene diversas variaciones, pero todas tienen en común la implementación de objetos para obtener un maíz amasable y maleable. Por último, pero no menos importante, surge la invención del pilón, que es un aparato de madera más grande, generalmente es un tronco de árbol tallado por dentro hasta formar una cavidad y con un mazo del mismo material se muele el maíz en esa especie de mortero grande. La particularidad de esta forma de hacer arepas es que aún se mantienen en muchos hogares en Venezuela y también en Colombia, solo que por lo laborioso que es, se ha convertido en una forma especial de hacer arepas llamadas las arepas de maíz pilao, por ese mismo uso del pilón. Es una arepa que no solo tiene una textura menos refinada y más gruesa, sino que también es cocida exclusivamente en leñas o en parrillas. Es toda una experiencia. La arepa de maíz pilao o arepa pelada se mantuvo como método durante los años hasta la década de los 50, cuando se inició el vergetinoso proceso de industrialización que nos trajo hasta hoy. Fue inventada la harina de maíz precocida, que solo se necesita agua y sal para crear una masa homogénea, que puede cocinarse de diversas maneras y consumirse de muchas formas. Aquí empieza no solo la diversificación de la arepa, sino su internacionalización, porque se volvió fácil de preparar, al menos en su forma elemental. A lo largo del territorio colombiano y venezolano, se pueden conseguirse infinidad de tipos de arepas, incluso no necesariamente maíz, como puede ser de yuca o de plátano o una mezcla de maíz con estas dos. También se puede conseguir con una masa mezclada con queso, pequeños trozos de chicharrón de cerdo y mil variaciones más que se permiten gracias a la neutralidad del sabor de la masa base. Retomando con el tema de Venezuela y Colombia, en realidad al separarse los territorios también se separó la forma de comer arepa. La arepa colombiana tiene usos diferentes y se consume distinto. Hay incluso una indiferencia importante en la preparación de la masa, que es similar a la del maíz pilao, pero su sabor, aunque delicioso, es distinto y se ha popularizado de otras formas, como por ejemplo la famosa arepa de huevo, que es una arepa frita, abierta, con un huevo adentro y vuelta a freír. Por el contrario, la arepa venezolana es famosa internacionalmente por sus pintorescos rellenos y sus nombres históricos, reina pepeada, con pollo con aguacate, mayonesa y guisantes, cifrina, jamón y queso, pelúa, carne y pollo desmechado, dominó, queso con fríjoles negros, arepa llanera, carne a la parrilla, con tomate y queso, entre muchas otras. La versatilidad de la arepa subyace en el hecho de que es un alimento que no tiene hora para su consumo. Puede ser desayuno, almuerzo o cena, y es el preferido de los colombianos y venezolanos, después de una buena noche de rumba o también después de una buena salida con los amigos o compartir en la familia. Y nunca falta al final de las bodas o alguna graduación. Ahí estaban las arepitas. ¿Hay su arepa, Ángel? La que hacía eso era mi hermanita Brigitte, adquiero mucho que ella fue la que nos tuvo esa paciencia. O sea que ahorita cocina súper bien. ¿Quién? ¿Yo? Su hermano. Brigitte, sí. No mentiras. Y en esas, pues hay fondo y digamos que tengo ese acercamiento con la arepa. Y era muy tradicional porque digamos que en algunos casos se han visto que la arepa, no sé, es como algo tan milagroso, tan bonito que si una ama de casa o una reunión familiar hacen arepas, llegan a la gente y de una. De una, de una. Y en ese tipo de cosas digamos que hoy lo que queremos resaltar digamos que también y haciendo como ese tipo de aclaraciones como ha surgido también ciertas controversias de que las arepas son de Venezuela y las arepas también son de Colombia, pues lo que yo investigué, lo que se encontró, es que lo que pasa es que Colombia antes de la época y de todo este tema de la conquista y todo el tema de la Gran Colombia, que la Gran Colombia era cuando Colombia estaba alineado con Venezuela y era una sola nación, los dos países se particionaron y cuando se particionaron... La arepa también. La arepa también se particionó, podríamos decirlo. Y empezó a tomar otras corrientes y pues allá la conocen de otros nombres y pues la hacen diferente a como la hacemos de pronto aquí en Colombia, pero también es tradicional. Sí, es tradicional de los venezolanos. Es ancestral. Es ancestral. Y fíjense que por lo menos la arepa es algo que por lo menos digamos que usted vaya caminando en una cuadra, no sé, si usted sienta el olor de arepa o a queso, usted quédame que se tiente y la compra y la come. Es de arepas de arepas también. Arepas de arepas, sí, eso es verdad. Y digamos que pues se han visto diversas variedades como arepas con champiñones, con carne desmechada, pero uno no cambia como las arepas que... bueno, creo que ustedes por ahí tuvieron una experiencia realizando arepas, ¿cierto? Sí. Sí, fue una cosa pues bacanísima, realmente pues yo también pues sé hacer arepas, pero no, o sea, las más guache ni nada, no, lo normal, yo sé que usted también hace arepitas ahí en su casa, pero lo normal, compra su masita, su aguita caliente, le dice a sus cositas, trata, prepara la masa y listo, hace sus arepas, lo normal. Hay demás gente que pues las prepara de otra forma, tendrá también su estilo, ¿sí? Sí, pero pues lo que nosotros hicimos con Daniela creo que fue un experimento bueno, porque pues hicimos toda la masa realmente, toda la masa de arepas, y hicimos un reguero de arepas, hermano, que al último... Con figuritas y todo. Con figuritas y todo, y al último dijimos, pucha, ¿y a quién les vamos a dar todas esas arepas? Gracias a Dios, la mayoría del grupo técnico acá en nuestro canal son hombres, entonces o mejor dicho, llegaron a la hora del almuerzo con un hambre el berraco y no se quedó ninguna arepa, se vendieron todas. Se vendieron todas, sí, se cerró el negocio. Se cerró el negocio, chavos, se contó plata y listo, pague arriendo y ya. Ustedes de lo que por ahí encontraron, ¿qué encontraron también de la arepa? Esas curiosidades de la arepa, esas cositas que tal vez uno nunca sale a la arepa. Pues curiosidades, curiosidades como tal, pues lo único curioso que causa es el doble sentido a veces que se le da, hermano, a la palabra como tal. Sí. Sí, que además pues no me parece algo curioso, sino me parece algo como ya vulgar realmente. Entonces pues se forma para varias cosas, varios pensamientos que no van como ya para la época. Yo noté que cuando yo las estaba amasando, haciéndole la forma a la arepa, Viviana las estaba haciendo de otra forma. Decía, ay, que mi abuelita las hacía con el plástico encima para hacerles, sí, para ponerlas redonditas y yo no hacía eso así. No, no hacía nada así. No, es que hay varias formas, yo por lo menos la forma. Una que es así y la otra que es así. O con un vaso, le hace el vaso el molde. El molde, pon, pon y lo que sobra sirve para hacer otra arepa. Sí. Eso, eso, que tiene más redondas. La otra es que yo tenía la costumbre como tal era que yo siempre cogía la bolita de la arepa y pues, a puro pulso. Sí, eso estábamos ahorita, Viviana nos enseñó que uno lo pone encima de la bolsa y la plana con la misma bolsa. Y esa bolsa hay que llenarla un poquitico de aceite para que la harina no se pegue. Sí, para que la que no se pegue. Y las manos también para que no se le peguen a uno la harina en la mano. Bueno, pero ¿qué les parece si vemos cómo nos fue? Nuestra experiencia. Sí, ¿cómo nos fue? Aquí a los cocineros. Vamos a pedirle a nuestro Tricaster que nos muestre cómo nos fue haciendo arepas el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora nos encontramos en esta hermosa cocina donde vamos a preparar unas deliciosas arepas a la colombiana, a la venezolana, pero van a ser deliciosas. Y pues, tengo un ayudante que me va a acompañar el día de hoy, que es Camilo. Me va a ayudar porque es la cocina de Camilo, entonces él sabe dónde están los recipientes, las cucharas y los otros utensilios de cocina. Bueno, entonces Camilo, ¿qué necesitamos primero? Pues, primero necesitamos la parte de los recipientes grandes para la harina, el agua caliente y pues preparar como todo la masa, pues también aplicarla, es dulce. ¿Vamos a hacerla dulce o vamos a hacerla normalita? Normal y dulce. Listo, vamos a hacerla. De las dos. Entonces vamos a coger un recipiente. Listo. Vamos a cortar la harina. El empaque de la harina. Bueno, vamos a echarlo todo porque vamos a hacer bastantes arepas. La otra asistente nos está acompañando el día de hoy, nos está ayudando pues a comprobar que los alimentos estén bien, que sepan rico. Y ahorita va a ser nuestra... La prueba de calidad. Eso, la prueba de calidad. Bueno, hay gente que le gusta también con más sal. Y salecita. Y salecita para que tenga un sabor ahí de combinación. Eso. Pero esta sí no es tanta. Más dinartica. O si no, no, le queda ahí toda salada y no se la puede comer. Y ahí está lo que inicialmente se va a amasar. Ahora el... Amasar. Ahora el queso. Asistente, por favor, un cuchillo. ¿Rallado o rayado? Rayado. Asistente, por favor, un rayado. Y un cuchillo, hágame el favor. A ver, al cuchillo lo cojo yo. Vean, un cuchillo. Listo. Entonces, ¿lo haces tú? Listo. Bueno, hay gente que también le gusta el bocadillo, ¿no? Como ángel. Ángel le gusta mucho el bocadillo. Bueno, también toca. Y a propósito, ¿cómo se les dice a las que hacen arepas? Areperas. Las señoras de las arepas. Ah, sí. Empresa, don Mariano. ¿Cuánto les hace areperas? Necesito más queso. ¿Más queso? Bueno, ahora... La idea es hacer alta... Sina vegetal. Bueno, hay otros que prefieren otra margarina, pero... La normalita, pero pues no hay inconveniente. Bueno, eso... Bueno, partámoslo en pedacitos para que sea más fácil ahorita que se derrita en la mezcla. Y es que las arepas se fritan. ¿Pero que eso no se asa? Listo. Entonces, ¿sí? Aquí, bolitas. Bueno, agua caliente para que derrita la mantequilla, para poder amasar. De hecho, está hirviendo. Eso, para que derrita bien la mantequilla. Un poquito más. ¡Gracias! 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 Estaban tostadísimos! ¡Miren eso! ¡Miren, miren, miren! ¡Ese ejemplar, señoras! ¡Señores! ¡Eso no lo hizo un molde! ¡Eso lo hizo nuestro ticaster Arnold! Bueno, la Té ¡Miren la Té! ¡La Té la hizo Viviana! ¡A câ Rica! ¡Arnold! ¡Usted como... como cocinero maneja muy bien el ticaster! La té, sí, la té la hizo Viviana y de ahí en adelante como pueden ver todo está uniforme, lo hizo el joven Arnold para ustedes chicas que están ahí aún solteras buscando ese chico deseado, Arnold que maneje cámaras, que haga vainas, empeine hacia arriba y cocine y se le queme la arepa la de este venido Arnold, les puede ayudar a conseguir novio aquí pueden venir que lo encuentren aquí en mi canal fue una experiencia bacanísima, chévere porque uno se siente muy motivado y contento en el momento de hacer la masa y toda la vaina y cocina las tres primeras y ya después se aburre hermano les hago una pregunta, de casualidad a nadie le dio como la, esa tentación de comerse la masa claro, todos y los efectos se hicieron evidentes de una vez a Arnold le tocó irse para la casa a Viviana también y nos dejaron solos ahí y después esa mujer empezó ahí con un olor de estómago no, eso es por eso es importante, pueden probar de una vez la masa porque algo se hace pues fundamentalmente se realiza para saber el sabor de la masa si quedó dentro de lo dulce si quedó agridulce porque eso es lo que se usa o si quedó apenas si quedó apenas pero, mire ahí como pueden observar al hombre se le quemó la I todas las letras no, el hombre es que lo hace con una calma para sacarlas del fuego no, no, no fue una experiencia bacanísima porque pues al último dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? dijimos, no, pues sacamos el tevinido hay una letra que estaba viva venga, ¿cómo hicieron bien ese molde de letras? ¿cuál es como si lo hubieran hecho con un molde? lo hizo con un cuchillo, Arnold Arnold, y con mucha paciencia el chino tiene paciencia, hermano el chino tiene paciencia entonces el chino es buen yo creo que pues es un buen novio de tener paciencia entonces por eso les digo el chino es buen partido es paciente que también lo quiere mucho es paciente, es paciente el chino entonces esa fue una de las oportunidades que tuvimos nosotros de hacer arepas como vieron cuando las partimos todo el queso llenas de queso re llenas de queso y también tenían bocadillo y tenían bocadillo también algo fundamental que también las personas deben tener en cuenta al cocinar las arepas es que tienen que esperar un rato a que las arepas se enfríen porque lo que sucede es que cuando uno se come un alimento a veces en este caso que contiene mucha grasa muy caliente de manera rápida eso puede ser perjuicial para el organismo y para el baño y para el baño y para el baño para el baño sí es totalmente perjudicial pero también Ángel realizamos pues cada uno realizó uno de los clips de lo que en este día conmemorando el día mundial de la arepa oye que se me hace raro que pues ustedes dirán bueno hicieron las arepas y no están comiendo sí es que ya no las comió ya no las comió la verdad ya no las comió los técnicos ¿allá adentro hay? no dejemos así quedan te venidos ese es más peor todavía comer cosas cancerígenas entonces veamos vamos con nuestro próximo clip a ver que siguen alimentando ustedes si les da más hambrecita o qué porque estamos hablando del día mundial de la arepa curiosidades sobre la arepa venezolana para los venezolanos una arepa no es solo una la arepa es una expresión nacional en cualquier ciudad de Venezuela puede encontrarse su preparación se remonta a nuestros ancestros indígenas que sembraron recolectaron y procesaron el maíz es el resultado de una masa hecha de maíz cocido y molido los indígenas lo molían entre dos piedras lisas y llanas y luego creaban pequeñas bolas que asaban en un arepo especie de pancha con poquito curva fabricada en barro que se utiliza para la cocción también conocemos una variación de este como un budare el nombre de este utiliza la palabra arepa en la actualidad se utilizan planchas y parrillas de hierro para hacer las arepitas en casa o restaurantes aunque se puede encontrar aún el arepo de barro la arepa es leal compañera del venezolano y puede encontrarse en la más honorable mesa así como en la más humilde en cualquier esquina de la ciudad o en el más pequeño de los pueblos en restaurantes y casas o en las abundantes areperas de las diferentes ciudades venezolanas la arepa es la reina de los desayunos y a su vez excelente compañera de primeros platos en almuerzos y cenas es fiel compañera de platos nacionales la arepa se muestra con características distintas en las diferentes regiones del país pero en esencia es la misma y singular arepa las muy infinitas las llaman telitas y son típicas de la región andina las gorditas y las amobaditas se acostumbran a preparar en la región central grandes sean fritas o asadas usualmente se preparan arepas de chicharrón o arepitas dulces que tienen un ligero sabor anisado se hacen arepas peladas con cenizas que se encuentran principalmente por el occidente del país se suelen comer rellenas con queso y mantequilla carne mechada o asado con jamón o casi sin cualquier cosa que se le pueda ocurrir una arepa recién asada rellena con queso llanero de apuré o jugoso queso guayanés trae la gloria al paladar de la que la prueba de la misma masa de la que se obtienen las arepas se encuentra que se obtiene otros platos que son típicos en Venezuela tales como los bollitos de masa bollitos hervidos en agua caliente que se comen usualmente al desayuno con queso y mantequilla las hallaquitas bollitos cubiertos con hojas de maíz y hervidos en agua muy caliente los bollitos pelones bollitos de masa rellenos de carne hervida o fritos se hacen empanadas rellenas de quesos guisos de carne pollo o pescado y en finidad de cosas y fritas en abundante aceite caliente esas son algunas de las variaciones que se puede hacer de la arepa en Venezuela en Venezuela pero es muy también pues de lo que escuchábamos que es también algo parecido a la de Colombia también aquí en Colombia la rellenamos de carne de pollo de champiñones allá también bueno pues allá es diferente el estilo claro porque pues tienen otro sazón y pues porque allá hay otros platos típicos como el de los frijolitos que son chiquitos negros con eso también rellena las arepas aquí yo no lo he visto acá sí yo sí he visto las arepas con frijoles pero muy poco ¿no? muy poco y pues cuando empezó pues como esta pues esta época de que empezaron a llegar las personas de Venezuela que sí que el país pues en Venezuela estaban un poquito mal empezó en Chía más que todo lo vi venezolanos vendiendo la arepa venezolana entonces era muy típico que uno pasaba por la calle de Chía y veía las típicas arepas venezolanas y eso estaba así lleno ¿sí? sí además que la cocina venezolana es de un sazón muy bueno imagínense que de lo que ustedes me están hablando pues digamos y lo que estamos observando pues en nuestras pantallas de TV Nios también en nuestra señal de YouTube la arepa venezolana es famosa internacionalmente por sus pintores correnos y sus nombres históricos por ejemplo reina pepeada que es arepa con pollo con aguacate mayones y guisales está la arepa cifrina jamón y queso que tal vez creo que es la que estábamos viendo la arepa pelua 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 no peluda pelua 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 carne y pollo desmechado está la arepa dominó queso con frijoles negros arepa llanera carne a la parrilla con tomate queso y otras cosas más y está la arepa fantasma es la que usted va con un amigo a comer arepa se voltea y ya no está y la que en estos momentos no está imagínense que ya que estamos hablando dentro de ese ámbito pues de la arepa ustedes no han visto que una tarde a estas horas son las 6 y 1 de la tarde chocolatito una arepa así con chocolatito y que eso como la de su mamá las que hacen mi mamita con eso a esa hora es delicioso no sé si usted mira una televisión una serie una película o se siente en el sofá que placer tan bonito comerse en la camita unas onces muy buenas onces muy buenas sí o compartir esas onces con los amigos con los compañeros con la familia y vaya y usted deje pagando un pedazo de arepa guárdenlo en el microondas o en alguna olla o tápelo con algún plato y verá que eso le dejan 10 como dicen por ahí estoy pendiente pero 10 boronas 10 boronas pero fíjese que por lo menos este tema de las arepas se ha convertido en algo tradicional lo que ha hecho digamos que toda esta apuesta de la cocina porque a mí desde la cocina es la recuperación de todos esos valores patrimoniales y ancestrales que nos dejaron los indígenas la arepa se ha convertido en ese hito en ese plato en esa representación tanto memórico histórica de lo que somos los colombianos de lo que son también los venezolanos y también digamos que se ha buscado que la arepa sea como ese exponente mundial para enfrentarse a otros platos tradicionales que digamos que en Colombia no sea como habitual de que comemos tamal comemos lechona comemos una cosa de la bandeja paisa a la otra sino que también rescatemos esos elementos tan pequeños como lo de la arepa y la arepa que también pues obviamente eso es su principal como esencia es el maíz sí digamos que en Cali se conoce ya se conoce como el choclo el choclo es delicioso pero es una amarilla grande y esa arepa amarilla se realiza es cuando usted pues hay que hacer un procedimiento que es un poco tedioso lo hice porque pues en varios años yo trabajaba pues en un en un sector de la planta me acuerdo muy bien que a mí me tocaba usted tiene que coger la mazorca así tierna y tica y desgranarla así tierna tierna lo que es pura tierna o sea no digamos que lo que pasa es que la mazorca tierna digamos que usted me va a espichar la se estalla de una usted tiene que tener mucha precaución al momento y quitar las pepas y quitar las pepitas que es lo que sucedía después de eso usted tenía coger con el molinete y dele y dele y dele lo que pasa es que digamos que en ese tiempo esa era la tecnología más potencial y propiciada para que los campesinos y las personas del campo ya tuvieran su masa lista de lo que era creo que era echar azúcar revolverla agüita o leche creo que mantequilla un poquito de leche y la vaina es que yo no sé dejan la plancha y cogen la cuchara y después le dan la vuelta y ahí sale la famosa arepa de choclo doble tajada de queso un amero creo que llamarlo en la mazorca en la mazorca la servilleta el guacal y para dentro pero vea que como hay arepas bonitas ricas deliciosas demás también arepas no digo que feas pero hay arepas que se les hace el feo por ejemplo la arepa blanca del pollo o decías a mí me gusta con el cuerito del pollo hay mucha gente que deja la arepa blanca del pollo ¿por qué? ¿por qué la dejan? yo la dejo ¿por qué dejamos las de té unido? no tiene sabor pero digamos que tengo entendido que esa arepa se come en combinación con el pollo o con el cuerito del pollo sí yo la como con el cuerito del pollo yo me la puedo comer o sea con el cuerito del pollo o con salecita no yo solo con el cuerito del pollo y resto con nada más y hay unas que son chiquitas pero hay otras que ya como que están en formación ya están grandes pero esas son para echarles por encima la carne el pollo desmechado no para comérselas como solas o hay gente que las come con yo iba a un sí donde unos donde un amigo y la mamá de él iba donde las cochinas le decían yo no sé las señoras le decían las cochinas y hacían una arepa como así de grande que era esa misma arepa pero le echaban mucho 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 pero demasiado queso desmechado y jamón a mí no me gustaba yo iba a esa casa y todo el mundo comía esa arepa menos ya en serio porque no me gusta el queso como salado y entonces era muy hecho queso salado queso costeño y eran las señoras son costeñas con el chocolate hermano cuando usted lo saca y se derrite pero eso era una cosa así ya ya trae quien quiere arepa donde las cochinas y todos en esa casa yo 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 y yo y los saco chillo no no gracias muchas gracias yo paso esta vez vamos a ver nuestro último clip para ver y alimentarnos más de arepas sobre este día mundial de las arepas curiosidades sobre la arepa venezolana para los venezolanos una arepa no es solo una simple masa redonda que se puede asar freír hornear rellenar o comer sola para ellos es un simbolismo de calor de hogar esfuerzo y sabor venezolano si te interesa conocer algunos datos sobre el cómo dónde y cuándo apareció la arepa no te preocupes en este clip diré algunas curiosidades sobre la arepa venezolana en el número uno es que bajo qué otros nombres se conoce la arepa en otras partes del mundo es conocida como tortilla changa o tijitafum este último nombre es el que utilizan los indígenas guanes que habitan en Colombia número dos además de Venezuela en que otros países comen arepa pues está también Colombia y también está Panamá en el número tres está cuál es el origen gastronómico de la arepa es un alimento a base de maíz de origen indígena históricamente no se ha precisado cuál es el territorio exacto donde se cocinó una arepa por primera vez lo que sí se ha podido definir son fechas muy antiguas de la presencia del maíz en Colombia y en Venezuela durante la época precolombina tradicionalmente su preparación estaba reservada para las mujeres los budares eran normalmente de barro cocido y las arepas eran aproximadamente 1,5 centímetros de grosor a 10 centímetros de diámetro y 250 gramos de peso cuarto de dónde proviene el nombre arepa algunas fuentes historiográficas sostienen que la palabra arepa proviene de la voz erepa que significa maíz para los cumanagotos esto sin embargo no prueba que la misma haya sido cocinada por primera vez en Venezuela el número cinco ¿quiénes eran los cumanagotos? era una etnia caribe que vivía en el actual estado sucre durante el momento en que llegaron los europeos a Sudamérica número seis según la RAE reconoce la palabra arepa así es la reconoce a partir del año de 1884 en el número siete ¿cuáles fueron algunos de los primeros comentarios que hicieron los conquistadores españoles al ver las arepas? José de Acosta un viajero filósofo y jesuita español del siglo XIX las llamó discos solares Pedro Ruiz de Tepia el contador del rey en Venezuela en 1548 cuenta que las arepas eran racionadas al pueblo y que cada indio recibía tres arepas de maíz al día para el almuerzo y para la cena en el número ocho ¿quién es el Galeotto sei? es un explorador italiano del siglo XVI que en su manuscrito viaje y descripción de las indias realiza la primera narración de lo que es una arepa en el número nueve ¿cuándo se introduce la harina de maíz precocida en Venezuela? en 1960 Empresas Polar bajo el eslogan se acabó la piladera lanza al mercado la harina de maíz precocida harina pan en el número diez algunos tipos de arepas venezolanas la arepa de maíz pelado arepa dulce de anís arepa de chicharrón arepa frita tostadas caroreñas arepa cabimera arepa de trigo tubarranchos entre otros en el número once ¿quién es Ocarina Castillo? es una antropóloga de la Universidad Central de Venezuela autora del libro Los Panes de esta Tierra investigación que ahondea en el uso de las arepas como producto de maíz yuca plátano y Venezuela que son primordiales en la historia de este país en el número doce ¿quién es Miguel Felipe Dorta? es el autor del libro Viva la Arepa sabor memoria e imaginario social en Venezuela y en el número trece las curiosidades de qué es la arepa ¿sabías que existen el día mundial de la arepa? cada segundo sábado de septiembre se celebra el día mundial de la arepa así que hoy en TV Unidos y en Sabaneando Ando estamos dando este gran reconocimiento a este alimento sí, pero es muy importante uno no dar papaya no, para no que no se le queme las arepas a uno es tan importante digamos que tener muy presente que uno tiene que lavar los cubiertos no dejarlos untados con agua porque cualquier gotica con agua eso créanme y el reguero que también queda ¿cómo le quedó el reguero allá en la cocina? no, ¿sabe que yo soy muy cansón en eso? ¿a qué me refiero? cosa que voy utilizando cosa que voy lavando entonces no me quedó gran cosa sí, él iba íbamos haciendo las arepas y él iba allá lavando iba arreglando iba trapeando incluso eso cualquier gotica que se cayó salpicó el aceite con el trapero y eso que en un momento se nos cayó la sal le cayó la sal el azúcar en los zapatos de Arnold también sí también todo eso se recogió de manera inmediata pero Arnold se llevó el azúcar para esta noche debajo de la almohada ¿por qué? para tener dulces sueños yo pensé que fuera de algún amarre raro como hoy un amarre y yo dije uy ¿para qué quiere el azúcar? no, pero bueno es que ese programa hermano no es que yo no lo quisiera hacer sino que yo sabía que me iba a dar hambre hablar de arepas hermano ¿le dió hambre otra vez? claro yo tengo hambre pero de arepas pero con pollo y con carne acá en Coba hay un punto donde venden arepas sí oiga sí y deliciosa y recomendadísimo creo que antes son los que estaban creo que al frente de nosotros si lo estiman ¿sí? sí saliendo aquí saliendo aquí para acá al lado de Pizzeria Cana Pizzeria Cana unas arepas deliciosas en Zipaquilla también hay buenos puntos de arepas rellenas en Cajicá también hay unos muy buenos Camilo Montes también en la casa de Camilo Montes nosotros sí, sí ya tenemos ahí el punto para hacer para hacer las próximas arepas cocina con Camilo oiga sería bueno un capítulo bien chévere por ahí ¿cómo hervir agua? ¿cómo fritar un huevo? no creas tiene su ciencia claro claro pues digo ¿no? así como la ciencia de fritar un huevo también la ciencia de preparar una arepa uy sí porque no todo el mundo la prepara igual Ángel pues usted la prepara diferente de nosotros y demás ¿cómo nos quedó? deliciosas la verdad deliciosas sí quedaron deliciosas pero yo no cambio por nada del mundo las arepas que hace mi mamá es otra cosa es otro nivel es nivel mamá es nivel mamá y lo que le prepara la mamá a uno no haber dicho hasta un agua le queda bien yo no cambio las lentejas de mi mamá ¿por qué? porque mi mamá les echa el guiso con un poquito de leche y pedacitos de carne y yo como amo la carne yo hago las lentejas con trozos de carne y salchicha no, no salchicha no, pero mi mamá sí y cuando queda así le rayo miga de pan o le echo miga de pan para que quede un poquito más espesa uff, queda deliciosa ahí vamos adelante mostraremos cocina con Camilo para cocinar master Camilo de hecho dicen que los hombres cocinamos mejor que las mujeres pues no sé qué tan cierto sea pero yo me considero buen cocinero sí oiga Yuli es muy de buenas digo, muy de buenas pero bueno así como es muy de buenas pues ustedes también han sido de buenas porque ya no nos tendrán que ver durante el día de hoy así es ya hemos culminado pues un capítulo más aquí en Sabaneando Bando hemos visto pues muchas cosas mañana traemos una nueva sorpresa ya se aproxima el día del rock Andrea Cherrio está cumpliendo años mañana digamos que es un gran aporte de lo que se va a contribuir al tema de la literatura poetas que han marcado la historia y han contribuido a todo ese desarrollo y pensamiento tanto filosófico y universal entonces no queda nada más y nada menos que despedirnos queridos compañeros yo quiero hacer algo pequeñito bueno es que yo sé que este video va a durar por los años de los años de los siglos y mi hijo va a crecer entonces en este momento para cuando mi hijo esté grande le deseo su primer feliz añito ay feliz cumpleaños feliz cumpleaños está cumpliendo un añito Emiliano ahí está tu mamá juiciosa trabajando sí pero bueno agradecimiento muy grande a todo el equipo de producción al señor Arnold Rodríguez al señor Hugo Ríos a Viviana Guerrero a la mamá de Viviana a Paola que también está por ahí supervisando que ella estuviera acá trabajando imagínese sí la encarga de Juego Ríos es espectáculo sí también imagínese tengo que ir a ver si Viviana está trabajando y sí menos mal la encontró acá gracias a Dios sí haciendo arepas también a nuestra asistente ah sí Yuki Yuki y la perrita que tenemos ahí muy juiciosa muy juiciosa y bueno a ustedes por estar pendientes de este programa yo sé que les dio hambre mucha hambre entonces salgan a conseguir una arepa o harina y hagan la arepa es facilísimo hacer una arepa entonces para que no se queden este día sin comer su arepa escuchen música para planchar y compartan con su familia delicioso saludo para Wilberto Guerrero nunca cambie yo los bendiga chaos chau chau